Vamos a escuchar declaraciones de la rectora principal del ente comisario, Socorro Hernández. Se tiene el testigo principal y los dos suplentes en prácticamente todos los estados de la República. Queremos hacer un llamado también a todos los miembros de mesa para que acudan, todavía tienen la oportunidad de hacerlo, a los juntes regionales electorales donde tenemos habilitados la capacitación, la formación para que completen en el caso de que no lo hayan hecho y adicionalmente que puedan ser acreditados. Eso va a estar transcurriendo en todo el día de hoy. Está disponible para que aquellos miembros de mesa que no hayan hecho todavía su formación y que no tengan sus credenciales, la puedan obtener. Sin embargo, también allí estamos avanzando con todo ese proceso de acreditación de miembros de mesa. En términos generales, podemos decirle al país que el proceso electoral del día 16 de diciembre está completamente garantizado. Nosotros tenemos el despliegue de la plataforma tecnológica y el despliegue de todo lo que es el material electoral a 100% a cabalidad y esperamos que el día de mañana podamos tener un proceso exitoso, un proceso que transcurra, al igual que el del 7 de octubre, en paz, en armonía, en tranquilidad y con una altísima participación del pueblo.